Hola a todos. Bienvenidos a CuriosiTour. En el vídeo de hoy viajaremos a Puerto Rico. Esta pequeña isla en el Caribe es un destino turístico especial, lleno de historia, cultura, belleza natural y sobre todo, la calidez de su gente. Te llevaremos a través de 5 lugares destacados de la isla y te invitaremos a explorar todo lo que hace que Puerto Rico sea un destino turístico especial. Así que prepárate para descubrir lo que Puerto Rico tiene para ofrecer. ¡Comenzamos! La isla de Vieques. La isla de Vieques es un destino turístico especial por varias razones. En primer lugar, es una isla pequeña y relativamente poco desarrollada que ha mantenido su encantón natural. Con una superficie de sólo 52 millas cuadradas, Vieques tiene playas de ensueño, algunas de las cuales son consideradas las mejores del mundo, con arenas blancas y aguas cristalinas de color turquesa. Además, la isla cuenta con un ecosistema único, con una reserva natural y una bahía bioluminiscente, que es un fenómeno natural impresionante y único en el mundo. Esto hace que Vieques sea un destino ideal para aquellos que buscan un ambiente tranquilo y natural, lejos del bullicio de los destinos turísticos más populares. Además de sus bellezas naturales, Vieques también es un destino turístico especial por su rica historia y cultura. La isla tiene una larga y fascinante historia que se remonta a los tiempos precolombinos, cuando los taínos la habitaban. Durante siglos, Vieques ha sido un importante puerto para el comercio y por esa razón es un punto de conflictos entre España, Gran Bretaña y Estados Unidos. Su historia también se puede apreciar en las ruinas de fuertes y búnkeres militares, así como en el arte y la música local. La cultura de Vieques también es interesante, con una fuerte influencia africana y taína, que se puede ver en la música, la comida y las tradiciones de la isla. En conjunto, todo esto hace de Vieques un destino turístico especial que combina la belleza natural con una colorida historia y cultura. Ponce. Ponce, ubicada en el sur de Puerto Rico, es un destino turístico atractivo por muchas razones. En primer lugar, es una de las ciudades más antiguas de la isla, con una rica historia y patrimonio cultural. La arquitectura de la ciudad es impresionante, con edificios históricos de estilo neoclásico y colonial que se remontan a los siglos XVIII y XIX. La Plaza de las Delicias es el corazón del Centro Histórico de Ponce, rodeada de edificios icónicos como la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe y la Casa Alcaldía. Una hermosa estructura blanca con una impresionante torre del reloj. Los museos y galerías de arte de Ponce también son impresionantes, con el Museo de Arte de Ponce, uno de los museos de arte más grandes y prestigiosos del Caribe. Ponce también es un destino turístico especial por su ambiente vibrante y diverso. La ciudad tiene una próspera escena cultural, con festivales y eventos durante todo el año que celebran la música, el arte, la comida y la historia de la región. La comida en Ponce es una experiencia en sí misma, con una mezcla de influencias españolas, africanas y criollas que se reflejan en platos únicos y deliciosos. Además, Ponce se encuentra cerca de algunas de las mejores playas de la costa sur de Puerto Rico, como la Playa de Ponce y la Playa de Guánica, lo que la convierte en un destino turístico ideal para aquellos que buscan una combinación de cultura, historia, diversión, sol y playa. La isla Culebra. La isla Culebra ubicada al este de Puerto Rico, es un destino turístico atractivo por varias razones. En primer lugar, es un destino ideal para aquellos que buscan playas y aguas cristalinas de color turquesa. La Playa Flamenco es una de las más famosas del Caribe y ha sido calificada como una de las mejores playas del mundo por varias publicaciones de viajes. Además de flamenco, Culebra cuenta con muchas otras playas hermosas, como Zony Beach, Tamarindo Beach y Brava Beach, todas ellas con aguas cristalinas y arenas blancas. El ambiente relajado de la isla, con sus paisajes naturales y playas tranquilas, la hacen un destino perfecto para aquellos que buscan una escapada tropical. Culebra también se destaca por su biodiversidad. La isla tiene una gran cantidad de vida marina y cuenta con la Reserva Natural de Culebra, que protege más de 1.800 acres de terreno y agua, incluyendo arrecifes de coral y manglares. Esta reserva es el hogar de muchas especies de aves, tortugas marinas y peces tropicales, y es un destino popular para el snorkeling y el buceo. La isla también cuenta con un centro de investigación, que realiza estudios sobre la vida marina local y la conservación de los arrecifes de coral. En conjunto, todo esto hace que Culebra sea un destino turístico ideal que combina la belleza natural con una biodiversidad única. El yonque. El yonque, una de las selvas tropicales más antiguas del mundo, es un destino turístico especial en Puerto Rico por muchas razones. En primer lugar, ofrece a los visitantes una oportunidad única de explorar la naturaleza en su forma más prístina. La selva tropical es el hogar de más de 240 especies de árboles y plantas, así como una gran variedad de animales, incluyendo el coquí, una pequeña rana endémica de Puerto Rico. Los visitantes pueden caminar por senderos que serpentean a través de la selva tropical, explorar las cascadas y arroyos, y escuchar el sonido de la selva mientras observan la flora y fauna. Además de su belleza natural, el yonque es también un destino turístico interesante por su importancia histórica y cultural. La selva tropical es un lugar sagrado para los pueblos indígenas taínos, quienes creían que la montaña era el hogar de la diosa Yokau, quien creó el mundo y la humanidad. La selva también ha sido objeto de estudio e investigación científica durante décadas, lo que ha permitido a los visitantes aprender sobre la historia natural y la importancia de la selva tropical para el planeta. En conjunto, la belleza natural, la importancia histórica y cultural y la riqueza científica de el yonque hacen de este destino turístico un lugar especial y único en Puerto Rico. La ciudad vieja de San Juan. La ciudad vieja de San Juan, la capital de Puerto Rico, es un destino turístico esencial debido a su rica historia y su hermosa arquitectura colonial. Fundada en 1521 por los españoles, San Juan es una de las ciudades más antiguas del hemisferio occidental y su ciudad vieja es uno de los distritos históricos mejores conservados de América Latina. Sus calles empedradas, casas de colores brillantes y edificios coloniales con balcones de hierro forjado evocan la historia del pasado de la ciudad, que fue un importante puerto para la corona española. Además de su belleza arquitectónica, la ciudad vieja de San Juan es un destino turístico especial por sus museos, galerías de arte, tiendas y restaurantes. El Museo de las Américas, ubicado en el histórico cuartel de Vallajá, ofrece exposiciones sobre la historia de Puerto Rico y América Latina, mientras que el Museo de Arte de Puerto Rico cuenta con una colección de arte contemporáneo y antiguo. Los visitantes también pueden disfrutar de tiendas de artesanías y de moda local, así como de una gran variedad de restaurantes que sirven platos tradicionales de la cocina puertorriqueña. En conjunto, todo esto hace de la ciudad vieja de San Juan un destino turístico ideal que combina la belleza histórica y la cultura de la isla con una vibrante escena artística y gastronómica. Gastronomía puertorriqueña. Además de platos tradicionales como el arroz con gandules, el lechón asado, el pollo al ajillo, el churrasco, el sancocho y la empanadilla típica de la región, el café puertorriqueño también es muy apreciado y se produce en varias regiones de la isla. Cora Rico también cuenta con una escena gastronómica moderna y vibrante, con una gran variedad de restaurantes que ofrecen desde platos gourmet hasta opciones veganas y vegetarianas. En resumen, Puerto Rico es un destino turístico especial que ofrece una amplia variedad de experiencias únicas. Desde su rica historia y cultura hasta su impresionante belleza natural y vibrante escena gastronómica. Hay algo para todos en esta pequeña isla en el Caribe. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por los lugares más destacados de la isla y que te sientas inspirado para planear tu próximo viaje a Puerto Rico. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que estés al tanto de nuestras publicaciones. Hasta el próximo viaje.